Voy a cambiar todo el plan, todos los colores que escogí van a cambiar Ay Dios Bueno, ayer fui para un tipo otra vez a escoger otras opciones de pintura A lo mejor te estás preguntando por qué fui a comprar más opciones de pintura Si vieron el último vlog, saben que empezamos a pintar el restaurante Pintamos el techo negro porque quiero esconder todas estas líneas del aire acondicionado Esta situación está bien complicada porque como pueden ver hay columnas Estoy como que debating cómo pintar el resto de esto Yo pinté negro el techo y el cantito de arriba de la columna Ahora el dilema es, ¿cómo vamos a ir aquí? ¿Ves? Ahí hay un murito encima de esa pared que colora algo esa Entonces aquí quiero hacer este canto, no sé o no Voy a probar unos colorcitos en la pared porque quiero ver el contraste de lo que es el techo negro Con el colorcito azul teal que quiero poner en las paredes Si resalta demasiado, si no resalta, si se ve weird, not weird Entonces voy a testar Ya, ya, ya Fame Tengo un dilema. Me sobró del vinito de aquella vez. Esta es la situación. Como ustedes saben, el restaurante es duoconcepto. Al frente es un bobot y café. Y atrás es un restaurante barra costerería. El dilema que tengo es que los dos diseños y colores que escogí, ahora que lo estoy pintando, que es el techo negro, estoy viendo un contraste bien fuerte de lo que va a ser la parte del frente y la parte de atrás. Voy a cambiar todo el plan. Todos los colores que escogí van a cambiar. Voy a tener que repintar todo lo que ya pintamos de negro, o sea, el techo. Y... ¡Ay, Dios! Y el wallpaper también. Tengo un dilema. No era lo que necesitaba, en verdad. Este es el momento donde mis indecisiones, mi mente, empieza a jugar conmigo porque yo soy una persona que... y me tardo en tomar decisiones porque no quiero tomar la decisión incorrecta. Estoy aprendiendo en este proceso que tengo que aprender a hacer decisiones rápidas. Pero, si en algún momento siento que algo está incorrecto, o no se siente bien en mi corazón, tengo que tomar la decisión ahora, en el momento que siento ese feeling. cuando se puede estar un poco tarde, pero no demasiado tarde. Y tú sabes lo que estaba funny. Iba a comprar una baila del color teal para pintar. Entonces, ayer, en el Home Depot, yo quería un extra finish. Entonces, el muchacho le dice, no sé por qué, pero el sistema no me deja pedirte ese color en ese finish. Y yo me cago en nada, que yo quiero esta pintura. Oh, Dios mío. I'm like, I have to come back. Eso pasó por una razón. Y es tan f***ing crazy, ¿verdad? Como que si uno no piensa, ayer pasó eso, que no pude comprar la baila de la pintura verde azul, el teal. Entonces, hoy llego aquí y estoy viendo todo, pinté los cantitos del teal para ver si me gustaba y lo odié. Y... Es como que tan sincronísticamente pasó eso. ¿You know what I mean? Ah, no, este proceso completo del restaurante, yo lo he sentido tan... Como que Dios me está guiando, el universo me guía como en estos desvíos, y estas turns and curves como que... O sea, no pasan y I get frustrated porque no pasan como que literal a los par de días, a los par de semanas como que wow, esto no pasó para que esto pasara. At the end of the day, listen to your gut. ¡Wepa! Ok, estas son las pinturas que conseguí. Puppy brown colors. Creo que ese va a ser el color que va a funcionar para este espacio. Creo que es lo más que va a blend estos dos espacios completos. Y pues, aquí estamos otra vez. Voy a pintar por acá también para ver cómo se ve con este color de la barra. El color de la pintura es todo. Es todo en baile, es todo... Es lo que la gente ve, es lo que le da, el ambiente. Tengo la oportunidad de pues, cambiar los colores ahora, o sea, me lo que me gustaría hacer ahora. Yo no quiero entrar a mi negocio y como que no me gusten los colores que estén aquí. Ok, ahora estoy jugando este mejor. No, 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 no. Estoy contigo esperando para comprar la pintura nueva. Estoy nerviosa porque como que no estoy seguro todavía, entonces no quiero hacer como que el mismo mistake, pero hice los manches el otro día y creo que el color que voy a escoger va a ser el color que va a tie todo juntos. Y aquí vamos. Gracias. ¿Quieres otro stick? Sí. Ok, tenemos la pintura, no puede comprar la paila, así que creo que es una buena cosa. Voy a probar estos caloncitos y ver qué pasa. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Ok, así voy a terminar la noche de hoy revisando contenedores. ¿Se dice contenedores? Take out food containers y cups para el restaurante. Estoy revisando todos estos pasitos que uno le pone en la comida para ver cuánto necesito. Esto es donde my college degree, I guess, o mi trabajo en el pasado me ha bregado súper bien porque yo antes trabajaba pues un trabajo corporativo y trabajaba en supply chain y mucho de lo que yo hacía era forecasting, purchasing, sourcing. Esta parte del negocio es como que I get it and like it's my mi forte in a way y puedo como que entenderlo, descifrarlo y pues ahora mismo te voy a enseñar estoy aquí en Google Spreadsheet, ¿verdad? Haciendo lo que es pues como un mini forecast de los productos que voy a necesitar en lo que veo un vlog y pues quería compartir eso contigo porque estas son unas cositas como que aburridas que yo no comparto mucho y dije let me just tell you what I'm doing tonight so hasta la que hay hoy aquí look what I've been porque estoy cansadísima pero hoy vamos a pintar probar la pintura I'm a little nervous no estoy siendo dramática cuando digo esto pero últimamente aquí en Puerto Rico hasta ha estado haciendo un frío riquísimo y ahora es que el sol está empezando a salir y ahora es que el sol está está saliendo el sol está regresando el calentón es hora de pintar ok pintación outfit está en fíjense que hoy el colorcito que escogimos va a ser el chef's kiss porque ya no tengo más tiempo para cambiar mi mente este es el proceso ok making up your mind testing doing changing your mind again mira estoy haciendo lo mejor que puedo verdad yo no soy interior designer pero I do enjoy it y estoy haciendo lo mejor posible para crear el concepto que tengo en mi cabeza I mean shit coño I'm kind of proud of myself de todo lo que he diseñado so far so nada esto es como que un tropiecito chiquitito comparado a todo lo demás que hemos podido lograr aquí me siento positiva hoy me viví porque dormí siete horas completas pero me siento motivada me siento me siento bien yo sé que este proceso no ha sido el más positivo la mayoría del tiempo pero he compartido con ustedes todo lo real hay días buenos y hay días malos hay días que te quieres comer el mundo hay días que tú quieres levantar el mundo y hay otros días que you just want to exist en silencio lo importante es seguir así que seguimos seguimos un saludo Y ya está. Por lo menos terminé el primer. Estoy asquerosa. Esto debería ser un pincel. ¡Oh, mierda! Tengo pintura en todo el pelo. Se me estaba haciendo bien difícil porque tengo un dolor en la muñeca desde hace semanas. Se me estaba haciendo bien difícil pintar, pero nos hemos pasado. Esta es la situación ahora mismo. Home Depot, yo fui el otro día. Hice un sample del broncito que yo quería, ¿verdad? Del broncito que yo quiero. Yo fui para Home Depot. Le di el nombre del mismo sample que me hicieron. Y así salió el color. Son dos colores completamente diferentes. No entiendo cómo el sample quedó en este color. Este es el sample también. Pero cuando compré el calón salió así. Y ahora mismo son como las ocho de la noche, siete y pico de la noche. Empezamos a pintar esta pared aquí. Y me di cuenta que el color no era el color. Dios mío. Dios mío. Un dilema. Este fue el sample que nosotros hicimos, ¿verdad? Eran tres samples. Entonces, este colorcito cuando lo pinté en la pared, salió el color perfecto. Lo quería. ¿Qué pasa? Cuando ayer vine, compré dos de un galón para empezar a pintar las paredes. Y este color en la pared es completamente diferente. Sí. Lo que pasa es que es mate. Esta es extra. Sí, no, pero es que esto tiene un color rojo por debajo y este tiene un color gris por debajo. Era como que completamente diferente. Aquí tenemos el, ¿cómo se dice la palabra? El Redemption Paint. Ya estoy traumatizada con la pintura, ¿no? No, no te preocupes. No, no te preocupes. Mi ayudante del día. Ayer, Peanut, me brinco encima. Porque ella estaba emocionada y ella, como, fue tan emocionada, ella accidentelamente chipped mi nariz. Mira, no sé si lo puedes ver. Aquí. Se me fue un cantito el diente. I mean, it's not the end of the world. Se puede arreglar. No me voy a morir. Pero, mano, es como que no necesito esta hora. Tengo que ir al dentista y arreglármelo. No. Oh, Dios. ¡Suscríbete!